Y esto se lo dedico a todos los chilenos de El Nacido, a todos los que aman la patria, en los que somos campeones y nadie nos gana, ni siquiera la marseñesa, en esta hueón. Repito a todos los chilenos chilenos maracaná. El Nacido, a todos los 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 chilenos maracaná. Estremecedor el himno patrio maracaná para emocionarnos.